Entró en Strength Monster, ahora sí, salieron al combate participantes en el clásico Sprinters, temporada oficial 2024 en el pique inicial, está tomando el comando Draxler, ataque Strength Monster, Strength Monster, con Francisco Alquite Quevedo, Draxler, adentro se va cabeza a cabeza con José Gilberto Hernández, ya domina Strength Monster claramente, el principal candidato coloca un cuerpo de diferencia, en el segundo Draxler, a cinco cuerpos en el tercer Special Edition, seguidamente Cassius Clay se queda y el partillano en el último lugar, del primero al último hay aproximadamente ocho cuerpos, Strength Monster está dominando el clásico Sprinters de la temporada 2024 en el segundo Draxler, ataca para el tercer Special Edition en el cuarto Cassius Clay, en el quinto y el partillano del primero al quinto hay aproximadamente siete cuerpos, se aproximan al giro de la última curva, Strength Monster mantiene el control, Intram en la emoción antirrecta, al frente Strength Monster en el segundo Draxler, atropella para el tercer Special Edition, en el cuarto Cassius Clay, en el quinto y el partillano se mantiene Strength Monster, Draxler lo sigue intentando afuera, se mantiene Strength Monster, Draxler a la carga, pero parece tarde, aquí está la raya, ganó Strength Monster, con Francisco el kit cabello, en el segundo Draxler, en el tercero Special Edition, Cassius Clay, en el último lugar para el último lugar para el partido, la victoria para Strength Monster, en el clásico Sprinters, el caballo cargó un poquito afuera, faltando 25 metros, Draxler nunca se rindió, se mantuvo siempre atacando, en su penúltima victoria, King Bulls,